Hola amigos Dota Afición MX, hoy estamos conociendo el completamente nuevo Kia K3 Hatchback 2024 la versión más esperada de este nuevo modelo de parte de la marca surcoreana que pues se fabrica en pesquería Nuevo León, principalmente empecemos por el diseño frontal no hay ningún cambio respecto a su versión sedán, tenemos esa parrilla Tiger Nose con material brillante me encantan las luces diurnas en este coche, le dan una apariencia super futurista y super juvenil encontramos faros con tecnología LED en este caso, sensores auditivos delanteros, sensores auditivos traseros en la parte baja también tenemos luces rompeniebla que en este caso son halógeno igual que tus direccionales intermitentes rines de aluminio de 16 pulgadas en este caso, y miren que bonito es soy completamente aficionado de la parte trasera de Kia Hatchback K3 miren esa línea, como se ilumina y en la noche le da una apariencia muy muy buena vamos a ver su cajuela miren nada más el espacio también que tenemos tenemos un poquito más de 400 litros, tienes llanta de refacción de uso temporal tus herramientas están en la parte exterior, se pueden abatir los asientos 60-40 este ya viene de serie, no lo tienes que comprar aparte tu cámara de reversa con guías dinámicas y me gusta mucho la parte trasera, creo que si se ve espectacular antena tipoleta de tiburón pasamos a la parte de atrás aquí la calidad, todos son plásticos rígidos esto si me agrada un poquito más miren el espacio que yo tengo en este K3 Hatchback pues bueno, que les digo, yo mido menos de 1.70, yo sé que no soy referencia pero puedo ir con los pies debajo del asiento, es súper cómodo en amenidades contamos con salidas de aire traseras dos puertos USB de carga rápida, USB tipo C lugar para guardar tu celular, tu cartera y esto me sorprende porque inclusive en sedanes como un Jetta o un Sentra no lo tienes los asientos son en piel sintética, claramente tenemos también descansabrazos central con dos portavasos cabeceras ajustables contamos también con tus agarraderas una pequeña luz para mejorar la iluminación y miren nada más lo que tenemos ahí un quemacocos de tamaño sencillo que pues para el mercado mexicano es más que bienvenido en la parte delantera tenemos llave de presencia aquí la calidad sigue siendo la misma plástico rígido pero se va a limpiar muy fácil si es que tienes niños o es si se te derrama algo la tela un poquito más de cuidado porque se puede llegar inclusive a rasgar los cristales automáticos solamente el del conductor los demás son eléctricos pero no automáticos las manijas en este aluminio cepillado el coche está completamente nuevo acaba de llegar con nuestros amigos de Kia Lomas por eso inclusive tiene ahí estos protectores los asientos me gustan mucho su cabecera lo vimos principalmente en Niro son de ajuste manual esta es su versión EXPAC si no lo he dicho es la versión que está un poquito más abajo de la versión más equipada tenemos llave de presencia una llave más grande de lo que yo me imaginaba botón de encendido lo prendemos tenemos este volante forrado en piel que ya también lo vemos en la completamente nueva Kia Niro tienes forrado en piel con costuras en color blanco controles de audio el logotipo de Kia en la parte frontal que pensarías que es un clúster 100% digital pero no es una pequeña pantalla de 4.2 pulgadas que comparte con todas las versiones no es porque sea la versión EX o la versión GT Line todas las versiones traen esta misma pantallita y aquí lo más importante esta versión ya tiene sistema ADAS que es todo el suite de seguridad activa de Kia mantenimiento de carril mitigación de accidentes también tenemos sensor de punto ciego y me gusta mucho que tu velocímetro y tu tacómetro son en formato digital una pantalla de 10.25 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay en este caso de manera inalámbrica la versión inicial tiene pantalla de 8 tiene 6 bocinas se escucha bien no es de los mejores sistemas pero ya lo tienes toda la calidad como se escucha todos son plásticos rígidos no te reflejan el sol tu espejo interior es día y noche tu quemacocos que se agradece ya que ya lo tienes se ve un poquito más deportivo el automóvil me gusta mucho el tablero inclusive la versión GT Line tienes iluminación ambiental aquí tenemos solamente de una sola pieza tus intermitentes en la parte baja contamos con tu panel de control que se me hace muy interesante miren si tienes el aire acondicionado encendido y quieres pues ya sea la temperatura o subir el volumen del audio solamente le presionas aquí y cambia directamente te redirige a otro a otro sistema cargador inalámbrico puerto USB tipo A tipo C una toma de corriente tu cámara de reversa que en este caso tiene guías dinámicas es una cámara de reversa sencilla con el render de tu automóvil dos portavasos de buen tamaño tu freno de estacionamiento de matraca sensores se pueden activar y desactivar la cámara también se puede activar en esta forma la guantera es de buen tamaño los asientos como les comenté son en piel sintética tenemos tu descansabrazo central también cabe una cartera o un celular el volante tiene ajuste telescópico de altura y de profundidad el ajuste de los de los faros es automático claramente tienes en seguridad está completo tiene sensor de de pérdida de presión de neumáticos control de estabilidad seis bolsas de aire sistemadas ahora sí acompáñenme a conocer el motor y luego a manejarlo y pues este es el motor que mueve a Kia K3 Hatchback 2024 en sus primeras cuatro versiones podríamos decirlo así la versión GT Line en la que tiene el motor dos litros está hecha a mano 1.6 cuatro cilindros 121 caballos 111 libras de torque acoplado ya sea a una transmisión manual o una IBT como es en este caso ahora sí acompáñenme a manejarlo ya tras el volante de Kia K3 2024 en su versión Hatchback creo que es la versión que le hacía falta a este modelo con el sedán Kia pues quiso tentear muy bien como iba a estar en el mercado mexicano y pues le fue bien pero este Hatchback se va a llevar toda la gloria ¿por qué lo digo? porque el manejo es muy bueno esa distancia entre ejes menor creo que le da una respuesta inmediata y más este motor 1.6 litros de 121 caballos acoplado una transmisión en este caso IBT te mueve bien el coche se siente sólido se siente inclusive hasta rápido imagínense la versión 2 litros la verdad va a ser no puedo decir un bolido pero un coche muy bueno para autopista muy bueno para ciudad tiene 6 bolsas de aire tiene sistema hadas tienes volante forrado en piel inclusive tienes quemacocos que creo que para el mercado mexicano eso es más que importante asientos también en piel tienes buena aceleración ahí le aceleramos un poquito le exiges al motor pero te responde también en una pequeña curva el coche se siente súper sólido esta versión hatchback creo que es la versión a comprar de K3 el precio para esta versión 419.900 pesos vengan a conocerlo con nuestros amigos de Kia Lomas y nos vemos en un siguiente video chao